Ya estamos de regreso y vamos a continuar con la plática con el gran Chucky Lozano. Ahora vamos a hablar un poquitín de la selección. ¿Qué les parece? Y si nos da tiempo y si no mañana voy a poner lo de cuando le habló a Ancelotti y todo ese rollo que es interesantísimo cuando se lo llevan al Nápoles y todo este tema cuando iban en el avión para firmar con el PSG y lo regresaron. En fin, pero ahorita la selección mexicana muy puntual. Venga adelante, Chucky. Oye, ahora, ¿cómo ves a la selección de hoy día? Bueno, vamos primero. La de Qatar, ¿cómo la viste tú? La de Qatar había... Yo creo que había... O sea, hay muchos buenos jugadores con mucha calidad, pero no... Yo creo que fueron más decisiones de... ¿Qué le faltó lo que te iba a decir? ¿Qué le faltó? Porque tú y yo hemos platicado, pero hasta donde quieras contar y puedas juntar, ¿qué te pareció, por ejemplo, el planteamiento contra la Argentina? Mira, mi punto de vista, lo que yo vi, lo que yo... Yo con mi poca experiencia puedo decir, para mí el cuerpo técnico no supo manejar al equipo, no supo manejar el... La presión de fuera, no supo manejar muchas cosas y no hizo... Hizo decisiones muy... Muy malas para mí. Es que ese planteamiento contra la Argentina, que aparte... A mí, para mí, fueron... Lo aguantaron en medio tiempo y los traían... Pero a ver, ¿te mandan a la p*** que era a ti solo arriba? ¿Con quién mandó? Sí, yo era lo que... O sea, lo que... Una vez platicamos... Yo creo que era... ¿Te acuerdas que me dijiste que tienes... ¿Tú te consideras que tienes buen físico? No para competir así como un delantero. No, es lo que te iba a decir. Bueno, pero te estás bien, corres bien, estás rápido. Pero ese partido, mandándote a la guerra solo allá arriba, y no hay pelotas, y no llegan pelotas, tienes que bajar y bajar y bajar y bajar. ¿Qué sentiste ese planteamiento? Es decir, acabaste agotado. Sí, claro. Y en el vestido no podías tener tú charlas con este güey, decirle, oye, échame la mano por ahí. Sí, yo... O no te deja opinar. No, sí, sí. Yo desde un principio le decía muchas cosas, pero como te digo, o sea, no sabían manejar las cosas. O sea, a uno les decía unas cosas y hacían otras, ¿no? Entonces yo creo que ahí fueron, desde antes, decisiones muy malas, decisiones que a mí no me parecieron, y no eran coherentes. Entonces, pues, como te digo, tenían al equipo, a los jugadores, a todos muy cansados de cómo manejaban el equipo, de decisiones muy tontas. Y ligera, así como... Y la verdad, ya, el Mundial fue la gota que derramó el vaso. ¿Ya estaba roto ahí el vestidor? ¿Se puede decir roto? ¿Se puede decir ya de mala...? ¿Cómo podrías tú llamarlo el vestidor? Entre los jugadores, no. No, pero jugadores con el cuerpo técnico, ¿sí? Total. ¿Tú hablabas, por ejemplo, con el entrenador? O ya era difícil. O ya era difícil. No, ya era difícil. Te digo que manejaban muy mal la comunicación también. O sea, porque tenías que hablarle a una persona para que esa persona le hablara al técnico. O sea, tú no podías tener un contacto. Ah, tú para llegar con este... ¿Cómo se llama? Ni mejor el nombre ese, cabrón. ¿Cómo se llama? El entrenador. Con el Tata Martino. ¿Tienes que hablarle? ¿Has cuenta? ¿Yo te digo a ti para que tú le digas? Sí. ¿Por? No sé. Te digo. O sea, decisiones y manejos que no. Ahora, el Chuk es un jugador que le pegan por todos lados. Es decir, has estado lastimado seriamente tú también. Una de ellas fue que me enseñaste una fotografía en aquel partido en México. ¿O no? ¿Dónde fue? Sí, en México. Bueno, en la selección fue en Dallas. En la selección. Que te dieron un madrazo en el ojo. ¿Quedaste inconsciente? Sí, no, ya ahí yo me perdí. Ya no supe nada. ¿Tienes la foto ahí, a la mano ahí o no? No, no sé, burro. La tengo que buscar. ¿Cuál partido? Nárranos ese momento. ¿Sí te acuerdas tú? ¿Te acuerdas, Álvaro? ¿Qué partido contra quién fue? Contra Trinidad y Tobago. Está jugando a mí. Fíjate, igual que cuando tuve un blanco lo lastima, nada más que fue el estado de el coca, aquella patada artera que lo mandó al hospital. Pero el Chuk fue una entrada donde chocaste con el portero. Ajá. Te avientan. Ajá, ¿me empujan por atrás? Y sí, fue un choque. Brutal con el portero que te pega con la rodilla en el ojo. ¿Dónde fue? Sí, en el ojo. Y me acuerdo perfectamente bien que me decías una fotografía que si caes, ¿estás así noqueado? Sí, cuando yo es que yo agarro el balón por izquierda y me meto al centro y le doy la pelota a Funes Mori para hacerme la pared. Entonces cuando él me la regresa, bueno, le doy la pelota, me la regresa, entonces yo ya estaba preparado para tirar porque ya venía, yo había visto que venía el portero, entonces yo estaba ya preparado para tirar. Entonces en el momento que tú vas muy rápido, pues no tienes mucho control de cuando te empujan. Entonces yo iba rapidísimo, porque hago la pared y corro más rápido. Entonces ya estaba ya preparándome para tirar cuando siento, o sea, cuando me empujan y pues agarré más velocidades. Y entonces ya no me dio tiempo de meter las manos. En la imagen como que trato de agarrar, de poner las manos, pero pues si salió el portero y me dio. ¿Y no te acuerdas? No, no me acuerdo. A ver, por ejemplo, primer partido, ya llegan a la Copa del Mundo, ¿qué les dice un entrenador como Osorio, como el profesorio, previo a un partido contra Alemania, iniciando la Copa del Mundo? Es decir, seguramente ya los había analizado perfectamente bien. ¿Estás de acuerdo? Era un equipo alemán que también ya era un poco viejo. ¿Sabes qué nos dijo una vez? Me dijo, yo este partido lo trabajé y lo analicé y lo puse hace un año antes del Mundial. Este yo ya lo había trabajado. ¿Ya sabía cómo jugar a Alemania? Y dicho y hecho, salió como tenía que salir. Pero es que, a ver, te atacaban como p****es rateros entre el chícharo, este Vela y tú. Puta, le traían cagados a la defensa. Ahora, entonces, en ese partido, ¿el gol fue en primer tiempo? Sí. En primer tiempo. Cuando metes el gol contra Alemania, ese p****e gol que vas gritando como p****e loco así hacia afuera, ¿qué se siente? No, es increíble. Es increíble. ¿Podrías decir qué fue de los goles más emotivos de tu carrera? El mejor. El más emotivo. El más hermoso. El que significó algo. El que movió. ¿Sabes? La que a millones de cabrones en el país que movió ese p****e gol. ¿Qué te hace sentir eso? No, la verdad que me siento muy orgulloso y muy feliz de lo que he logrado y lo que he hecho. Porque hay cosas que a veces la gente no lo valora como tendría que ser. Y, o sea, solo uno sabe lo que es y más gente cómoda de fútbol lo sabe y la verdad que me siento muy orgulloso de lo que he hecho. ¿Cómo ves a Jimmy ahora en este proceso? La verdad muy bien. Muy bien. ¿Está todo aquí? Porque está de gira el c****o. Como p****e Rockstar. Está mi Jimmy Lozano. Está de Rockstar. Lo vimos hasta en el... Estaba con este... ¿Cómo se llama este güey? El entrenador del... Xavi Alonso. Con Xavi Alonso. Andaba, ¿cómo se llama el equipo? El Bayern Leverkusen ahí andaba. Y luego ahorita está con el Ormelín Pineda. ¿Ha pisado aquí? Sí, ya. ¿Y qué tal? Bueno, tipazo, ¿no? Sí se nota otro tipo, es otro nivel. Completamente diferente. ¿Pero crees que sea... Está como aprendiendo. Pero esta gira le está significando, ¿tú crees? Sí, sí, claro. ¿Sí? ¿Y cómo ves a la selección para el próximo Mundial? Porque se va a jugar en México. ¿Tú crees los jugadores? ¿Qué opinas tú, por ejemplo, de Quiñones? De los naturalizados. Estás a poder ocultar. No hablo del jugador como persona. ¿Tú estás de acuerdo con los naturalizados? Pues, como siempre he dicho. Si vienen a aportar, si vienen a sumar. Pues adelante. Yo creo que eso es bueno y es importante para la selección. Y para subir el nivel de juego, ¿no? Pero... Pues, como digo, si vienen a sumar y a dar más a la selección, adelante. Ve, digo, le agradecemos también a mi querido Chucky. Ve, qué bonito es platicar así. Y si te dice cosas son las cosas. Viste, para que luego no digan las de mañana. Dije, hasta donde puedas y quieras contar. Para que luego no... Pero no mañana, ya desde hoy. Desde hoy. Pero falta una parte importante que se la vamos a pasar mañana, ¿no? Mañana, porque... ¿Saben quién le habla por teléfono? El director técnico del Real Madrid. Ancelotti. Sí, para cuando se lo lleva a Nápoles, supongo. Y dice que cuando contesta el teléfono, me dice burro, me estaba... Me ando, cabrón. Oye, Chucky. Imagínate, ¿ves cómo habla? Le dijo... Oye, ¿cómo está Chucky? Habrá Chalotti. Quiero que vengas a Nápoles. Te cagas, ¿no? No, bueno. A ver, es el fichaje más caro que ha tenido en Nápoles. En su historia. Imagínate, en su historia. Y ¿sabes quién jugó ahí? Obviamente, Maradona. Y el último campeonato del Scudetto fue hace 33 años. Es por eso. Y él lo ganó. Y él lo volvió a ganar, el Chucky. Por eso también... Ese es el rey Midas también, ¿eh? Porque ha ganado Pachuca. Cuando se fue, PSB. Nápoles. Ahorita PSB en primer lugar. Sí, sí, sí. Le ha ido bien. No pensaría hasta que lo estaban cotorreando cuando le dijo, soy Ancelotti. Eso lo dice. Por eso no se pierde mañana la entrevista. Sí, puede ser. Mañana continuamos con la entrevista del Chucky, porque aparte... Como cuando este güey te hablaba a las 7 de la mañana y él y el Esteban Arce te decían y te sacaban. A Alberto Peláez lo bajamos. No habló una vez. Estaba temblando que por favor bajara inmediatamente a la... Una vez a... Era un simulacro de que bajara y... Pero si estoy en pijama. Me decía, Alberto Peláez estaba en el pinche lobby. Esteban a la vez imita idéntico a los ojitos, Mesa. No, y cómo... Y habló a la federación para renunciar. Y cuando le habló a... No, es que no hay nadie, señor. Mesa, aguante. No, no, no. Mi renuncia es irrevocable. No, ¿cómo se llama el de la FIFA? A Joe Avalanche. Idéntico. Oye, pues, ¿cómo está? ¿Por qué me está hablando en español, licenciado? En Zurich, en la... Quiero que el caso del competidor de los mexicanos... Quiero que me pasen un bote de orina otra vez. No hay unos hijos de la chingada. Señores, la vida es un grotesco. Con esto acabamos. La vida es un grotesco carnaval. Ríanse. No se enojen. Al fin y al cabo, al final del día, los que dijeron son los jugadores los que me contestaron. Y se los agradezco públicamente. No se enojen, mi querido Edson, por favor. No, no se enojen.